Seguramente te has preguntado cuántas veces por semana debes hacer ejercicio. A raíz del video de ejercicio, de fuerza, me han llegado muchas preguntas acerca de cuántas veces debo entrenar por semana, es decir, con qué frecuencia debo hacer ejercicio a la semana. Y tal como les dije en este video, depende del contexto de cada persona. Por eso te quiero invitar, si a ti te parece interesante este tema, suscríbete al canal y déjame un comentario para saber qué otros temas te interesen. Y sin más preámbulo, que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a este canal. Hoy me complace hablarles acerca de la frecuencia con la que se debe entrenar en la semana. Esto te va a dar pie para poder programar tu ejercicio en la semana con la ayuda también de el otro video que les dejé acerca de los ejercicios de fuerza. Ya saben que se los dejo por aquí arriba para que vayan a verlo, entren un poco más en contexto. Y bueno, como no todos tenemos las mismas oportunidades, ni los mismos contextos, ni los mismos objetivos, pues debemos sacar el contexto de cada una de las personas. Y con algunas preguntas que debemos hacernos, va a ser un poquito más fácil concluir cuántas veces por semana debemos entrenar para alcanzar nuestros objetivos. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo para que empecemos a entrar en contexto. Una persona que apenas quiere iniciar en el mundo del fitness y se acerca a un gimnasio tiene la mentalidad de que debe ir seis días a la semana a hacer ejercicio. Pero es un factor ultra importante que al final nos hace abandonar nuestros objetivos aún cuando apenas vamos a iniciar. Te cuento por qué. Cuando iniciamos en el gimnasio no estamos acostumbrados ni siquiera al movimiento de calentamiento. Por ende, al terminar esa rutina en ese día, muy posiblemente nos dé una resaca muscular que es el vulgarmente conocido embaramiento. Y nos va a doler todo el cuerpo. Es muy común que no queramos volver al siguiente día por el dolor muscular que tenemos. Y luego, tal vez por la presión de que se supone debemos ir todos los días, dejamos de ir completamente. En lugar de ir solamente dos o tres veces por semana y esperar que nuestro cuerpo se acostumbre dándole ese estímulo dos o tres veces por semana hasta que realmente nuestro cuerpo se acostumbre a los movimientos y podamos aumentar la frecuencia. La recomendación en este caso es simplemente esa. Si tú te embaras en el primer día de entrenamiento o el primer día de ejercicio en el gimnasio, no dejes de ir. A lo mejor descansar un día o máximo dos podría ser benéfico, pero no abandones. Puedes regresar al tercer día sin ningún sentimiento de culpa. En fin, hay muchos ejemplos y muchas variables a este caso en particular. Habrá gente que de la noche a la mañana sí puede entrar al gimnasio e ir sus seis días a la semana, pero ya depende mucho de cada contexto y de cada persona. Lo que de verdad no me gusta de los gimnasios es que nos hacen creer que hay que ir seis días a la semana a hacer ejercicio durante mínimo tres horas diarias con tal de estar buenísimos o buenísimas o en otras palabras para estar musculosos, pero no necesariamente y ojo hay. No todas las personas vivimos del fitness, es decir, no nos ganamos la vida con el gimnasio o siendo personas fitness. Tampoco somos influencers fitness. No es una actividad que te dé ingresos para vivir a ti ni a tu familia. Por ende, es ridículo desgastarse tanto a la semana y es más, hasta es un poco enfermo obsesionarse con ir al gimnasio. Ok, y antes de recomendarle un número de veces ideal a la semana para ir a hacer ejercicio, debes tomar en cuenta tres cositas que ahorita te voy a explicar. La primera de las tres preguntas que te debes hacer es tomando en cuenta que evidentemente la mayoría de gente tiene una vida fuera del gimnasio y en verdad tener una vida fuera del gimnasio es lo más sano que puedes hacer. Ok, bueno, muchas personas trabajamos, tenemos hijos, estudiamos o realmente tenemos un negocio que atender, por lo cual lo estamos pensando todo el tiempo en gimnasio. Así que pues partiendo de estos intereses, una pregunta que debes contestar bien honestamente es cuántos días a la semana podrías ir al gimnasio sin descuidar estas otras actividades. Ok, hablando de actividades esenciales como el trabajo, la escuela, tus hijos, visitas al médico, todas esas entran como actividades esenciales. Si tú no vas al gimnasio porque te quedaste viendo Netflix al terminar una película o viendo una serie, ese ocio no cuenta como actividad esencial. Por eso te digo, debes ser bien honesto. ¿Cuántos días a la semana puedes ir al gimnasio sin descuidar tus ocupaciones esenciales? Una vez que sabes cuántos días a la semana puedes ir al gimnasio sin descuidar otras actividades, debes preguntarte y ser bien honesto también cuánto le puedes dedicar a esa sesión de entrenamiento. Y es que es súper importante porque nos han hecho creer en los gimnasios, es otra de las cosas que me molesta mucho, nos han hecho creer que es necesario al menos dos horas para ponernos bien buenos o bien buenas. Cuando la realidad no es así, muchas veces nos recomiendan una rutina de pesas y luego una hora de cardio, eso es excesivo. Y ahorita te voy a explicar más a detalle. Lo que sucede con estas rutinas excesivas de dos horas más tu hora de cardio, es que al no adaptarse a tu vida, evidentemente vas a abandonar sintiendo que fracasaste, que no sirves para el hacer ejercicio. Y por eso debes ser bien honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar al gimnasio en esos días que puedes ir? Te voy a poner un ejemplo. Ahorita por pandemia muchos gimnasios están optando por dejar a sus usuarios entrenar una hora. Así es, 60 minutos. Y muchas veces nos tenemos que arreglar la vida para poder terminar nuestros ejercicios en esos 60 minutos. Digamos que tu respuesta a esta pregunta de cuánto tiempo le puedes dedicar son 50 minutos. Ok, debemos acoplar tu rutina para que esos 50 minutos sean suficientes para que sea efectivo tu ejercicio. Por ejemplo, entrenar con ejercicios de fuerza verdaderamente efectivos te llevaría más o menos ese tiempo, 45 minutos, 50 minutos. Y te voy a dejar el video donde hablo de eso para que entiendas un poco más de lo que hablo. Si esta no es una estrategia viable para ti, pues debemos encontrar estrategias para que puedas hacer efectivo estos 50 minutos de ejercicio que le puedes dedicar al día. Porque si no vas a terminar abandonando el ejercicio y eso no es muy bueno para tu salud. Ya te lo he platicado en otros videos. Otro punto y el tercero a considerar es en qué horario vas a asistir. En la mañana, en la tarde o en la noche. Y cabe mencionar que los horarios que más se llenan son por la mañana y por la noche. Porque o bien antes del trabajo vas o después del trabajo vas. En la tarde generalmente los espacios están desocupados. ¿Y qué pasa? En estos horarios de la mañana o en la noche, cuando más contingencia de gente hay en el gimnasio, pues muchas veces los equipos están ocupados, los aparatos están ocupados, que las mancuernas las están usando. Entonces, algunos ejercicios de tu rutina posiblemente no los puedas hacer porque están utilizando ese aparato. Lo que sea, a lo mejor están ocupando varios el aparato o al final lo tienes que compartir, ¿no? Pero de alguna u otra manera tu ejercicio se ve mermado o simplemente no lo puedes hacer. Entonces, sabiendo el horario en el que vas a ir, es más fácil planear estrategias para que puedas hacer tus ejercicios de manera eficiente. Y por lo tanto, si algún ejercicio no lo puedes hacer con un equipo, puedes cambiarlo por uno similar que te genere el mismo estímulo. Pero eso ya lo tienes que acordar con tu entrenador en turno. Para este punto también debes tomar en cuenta la frecuencia con la que te vas a permitir ir al gimnasio sin descuidar otras actividades. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Digamos que yo, Jessica, solamente puedo ir tres veces a la semana sin descuidar otras actividades. Por ende, me puede convenir utilizar una rutina de cuerpo completo o de full body. Enfocándome, claro que sí, en ejercicios de fuerza y de músculos grandes. Y te preguntarás, Jess, ¿pero por qué de músculos grandes? Ok, vamos para allá. Entrenar músculos grandes nos permite que otros músculos se metan al movimiento. Entonces también de manera indirecta estás entrenando otros músculos. Por ejemplo, si tú entrenas espalda o pecho, también van a estar involucrados el tríceps, el deltoides frontal, por ahí el dorsal bajo, etcétera, etcétera. Ahorita te voy a poner un ejemplo con un ejercicio. Supongamos que estamos haciendo prees de pecho, ¿ok? En el movimiento se está involucrando, como dije, el deltoides posterior, el tríceps y el dorsal. Ahí, si entrenamos de manera eficiente, estamos también entrenando otros músculos. Y vamos a sacar el mayor provecho posible. Otro músculo grande son los isquiosurales y también los cuádriceps. De manera muy vulgar, estos son los ejercicios llamados multiarticulares. Yo sé que los has escuchado y bueno, quiere decir que involucra varios músculos, no nada más el que estás enfocado en entrenar. Ok, vamos con este ejemplo. Tres veces a la semana vas a entrenar full body. Ok, ¿cómo lo puedes dividir? Dividir, ok. Puedes el primer día de ejercicio, digamos que es lunes, y entonces ahí metes ejercicios bien potentes, ¿no? El miércoles a lo mejor utilizas ejercicios más leves que te cansen menos, que te produzcan menos fatiga. Vamos a ponerlo así. A lo mejor el lunes te pones a hacer pierna, que son ejercicios bastante agotadores. Te pones a hacer unas sentadillas, un peso muerto y unos desplantes. Tres ejercicios, pero bien hechecitos en esos 50 minutos. Y ya el miércoles que te toca otra vez entrenar, bueno, pues a lo mejor incluyes un press de banca, unas dominadas y unas flexiones. Que aunque sí te activan varios músculos, a lo mejor no te producen tanta fatiga como unas sentadillas. Y perfectamente, estos tres ejercicios de la parte superior te están activando muchos músculos y terminas tu rutina en fácil 50 minutos. ¡Éxito! Pero ok, pongamos otro ejemplo para acordar que esos tres días a la semana sean efectivos. Están ocupando otros aparatos. Ok, bueno, la mayoría de gente va ya con un plan establecido al gimnasio. Y todos sabemos que los lunes, en la mayoría de los gimnasios, las niñas hacen pierna. Una estrategia interesante para estos casos es que acomodes tu entrenamiento el día que te toca ir, contrario a lo que va a entrenar la mayoría, para que así encuentres los aparatos, los equipos desocupados y puedas hacer muy bien tu rutina y sin contratiempos. Digamos, es el lunes que todos los aparatos de piernas están ocupados. Bueno, pues entonces haz el press de banca, las dominadas y las flexiones al piso. Lo puedes hacer el día lunes. Y el día, pues digamos que vas a ir otra vez el jueves, porque el miércoles ya no te dio tiempo que ibas el jueves. Y la mayoría de gente está haciendo hombro o brazo. Ahí decides hacer piernita y te vas por tus sentadillas, tus desplantes y tu peso muerto. Y es una buena estrategia para que tu rutina sea eficiente, al menos nada más con tres días de ejercicio a la semana. Y esto es el panorama a grandes rasgos. Como puedes ver, existen muchísimas variables. Y en este caso, pues estas son algunas de las variables que encontré. Pero así como esta, hay muchos casos y muchas variables en cada caso. Por eso es importante que te asesores con un profesional y no te dejes llevar por rumores que generalizan a la mayoría de la población. Pero bueno, ya te dejé tres preguntas principales que al contestar sería más fácil hacer la recomendación de cuántos días a la semana puedes entrenar. Y con base en la frecuencia con la que puedes ir al gimnasio, entonces planear una rutina por día. Y recuerda, para hacerte más fácil esta planeación de cuántos días a la semana irá a hacer ejercicio, pues pregúntate estas tres cuestiones. Uno, ¿cuántos días a la semana puedo ir al gimnasio sin descuidar otras ocupaciones esenciales? Dos, ¿cuánto tiempo le puedo dedicar a las sesiones de entrenamiento a las que voy a ir? Y tres, ¿en qué horario me dispongo a ir los días de ejercicio? Contestando estas preguntas, estaríamos despejando el panorama para entonces adecuar el fitness a tu ritmo de vida. Que sería lo más sano, lo más adecuado y lo más saludable. Hacerlo al revés, es decir, que tú adecúes tu ritmo de vida al fitness, simplemente te va a llevar a fracasar. O por el lado contrario, te va a llevar a la obsesión, lo cual no es para nada saludable. Y muchas veces en lugar de beneficiarte, estarías perjudicando tu salud. Así que la conclusión de este video es que la frecuencia con la que tú vayas al gimnasio depende mucho de tu contexto de vida. Depende mucho de ti y créeme que adecuar el fitness a tu ritmo de vida te va a dar resultados y objetivos más realistas. No te vas a querer ir más allá de lo que tu cuerpo tiene como límite. Esto va a ser muy saludable para ti, créeme. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, déjame un comentario o mándame un mensajito privado. Acuérdate que esto nos ayuda a saber que otros temas se interesan y así el stock puede estar lleno de los temas que a ti te interesa. Te invito a que te suscribas al canal porque así me ayudarías mucho y a ti te llegarían tips gratis. ¿Qué esperas? Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!